Hola amigos hoy os traigo un especial ayudó en escritores de terror. Hola gente. Y me ayudará Gold el maestro Pokémon. Pues empecenos. Primero el maestro Edgar Allan Poe fue el primer escritor de terror. Nacimiento 19 de enero de 1809 Boston, Massachusetts de función 7 de octubre de 1849. 40 años. En ese mismo año 1827 publicó su primer libro, un opúsculo de poesía de 40 páginas que tituló Tamerlaneano Ter Poems Tamerlane y otros poemas, firmado, Bahía Bostonian, por un bostoniano. En el prólogo afirmó que casi todos los poemas habían sido escritos antes de los 14 años. Su atención literaria, hasta el momento enfocada en exclusiva a la poesía, va a trasladarse al cuento, género más vendible, lo cual en esos momentos Poe escribió cuentos de distintos géneros, poesía, critica literaria y ensayo, este sobre los temas más variados, además de una novela larga. A lo largo de toda su vida también escribió numerosas cartas. Cuentos Julio Cortázar ordena sus relatos de acuerdo con el interés de sus temas. Sus mejores cuentos son los más imaginativos e intensos. Los peores, aquellos donde la habilidad no alcanza a imponer un tema de por sí pobre o ajeno a la cuerda del autor. Al traducirlos, los agrupó en 1. Cuentos de terror, 2. Sobrenaturales, 3. Metafísicos, 4. Analíticos, 5. De anticipación y retrospección, 6. De paisaje, y 7. Grotescos y satíricos y... Destaca Cortázar lo expresado por Poe en una carta. Al escribir estos cuentos uno por uno, a largos intervalos, mantuve siempre presente la unidad de un libro. Influencias. La crítica suele coincidir al determinar las fuentes literarias de las cuales bebió este autor. En sus primeros cuentos sí que Agotaccio y Chaucer también se inspiró en toda la novela gótica inglesa Horace Walpole, Anne Rathcliffe, Matthew G. Lewis y Charles Maturin, entre otros. Conoció bien a los góticos alemanes Eta. Hoffman, el varón Friedrich de la Mottefouque, etc. De su país, tuvo muy en cuenta a los pioneros Charles Brogden, Brown, 158 y Washington Irving. Otros autores ingleses que admiró mucho Daniel Defoe, Walter Scott, William Godwin y Edward Bulwer-Lytton en poesía, se dejó cautivar desde muy joven por Lord Irón. Un punto dentro de este género apreció bastante la poesía nocturna francesa y germánica así como a todos los románticos ingleses Seyéi, Keats, Wordis Huertal que, sin embargo, criticó su didactismo y coleriduje. También valoró grandemente a Tennyson. Poema. El cuervo. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. Es dije usitando un visitante tocando quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo, y nada más. Ah. Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre. Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo. Angustia del deseo del nuevo día. En vano encareciendo a mis libros dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada. Aquí ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar. Algún visitante que adhesora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo, y nada más. Ahora, mi ánimo cobraba bríos, y ya sin titubeos. Señor dije o señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que, adormilado cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar, a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta, oscuridad, y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un hombre, Leonora. Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo, Leonora. Apenas esto fue, y nada más. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda, toda mi alma abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad, pues, que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento el silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento, y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas, entró un majestuoso cuervo de los santos días y dos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedó. Y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de palas, sobre el lintel de mi puerta. Posado, inmóvil, y nada más. Entonces, este pájaro beba no cambió mis tristes fantasías en una sonrisa con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aun con tu cresta cercenada y mochal le dije, no serás un cobarde, horrido cuervo vetusto y amenazador. Evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. Cuanto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente. Aunque poco significaba su respuesta. Poco pertinente era. Pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido con la visión de un pájaro posado sobre el lintel de su puerta, pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de palas en el lintel de su puerta con semejante nombre. Nunca más. Más el cuervo, posado solitario en el sereno busto. Las palabras pronunció, como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces. No movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes. Mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras, sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Más el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un huyido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, horreído, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir granzando, nunca más. En esto cabilaba, sentado, sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Estoy más, sentado, adivinaba, con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín acariciado por la luz de la lámpara. En el forro de terciopelo violeta acariciado por la luz de la lámpara que ella no oprimiría, ay, nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado por invisible incensario mecido por serafines cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. Miserable dije, tu Dios te ha concedido, por estos ángeles te ha otorgado una tregua, tregua de nepente de tus recuerdos de Leonora. Apura, oh, apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta. Exclamé, cosa diabólica. Profeta, si, seas pájaro o demonio enviado por el tentador, o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta. Profeta, dime, en verdad te lo imploro, ay, dime, ay, bálsamo engalá. Dime, dime, te imploro. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta. Exclamé, cosa diabólica. Profeta. Profeta, si, seas pájaro o demonio. Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas y en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora, tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida pájaro o espíritu maligno. Le grite presuntuoso. Vuelve la tempestad a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espir.